Espero que estén los tornillos. Y se supone que esto saldrá fácil, pero Chris ya lo averiguará. Bueno, Justin, ¿quieres hacerlo? Solo si tú quitas todos los tornillos. Miren, está saliendo. Sí. ¿Ok? Genial. Perfecto. Hizo que pareciera fácil. ¡Guau! Miren eso. Es como un gran sofá. Como un sofá desplegable. Sí. Sí, deberíamos hacer como las camas rebatibles. Esas que salen de la pared. Excelente. ¿Eso fue todo? Sí. Ok. ¿Cuántas tiene? Unas 7 mil. ¿7 mil baterías? Podemos llenar varios controles remotos con esto. Podrías ir a la tienda de tu barrio a buscar una. Dijimos que necesitaríamos un par de manos extra. Por eso está con nosotros, güey. Sabe mucho de esto. Trabaja en Fuller Moto con Brian. Oye, veo que tienes guantes puestos. ¿Cuántos voltios tenemos acá? En total, en el estado original tiene 400 voltios. Tenemos que quitar este fusible y eso básicamente baja el voltaje a la mitad y todavía es peligrosa. Siguen siendo muchos voltios. Pero nos permite empezar a trabajar en poder tenerla separada por completo. Ahora que ya está fuera del auto, ¿cuál es el último paso? Ahora que la tenemos afuera y ya quitamos el fusible, empezamos a desatornillar los seguros y separaremos la tapa de la batería en dos. Sí. Y así quedarán expuestas cada una de las celdas y después podremos desensamblar las celdas y eso nos permitirá reconfigurarla para el proyecto nuevo. Entiendo. Intentaremos reconfigurar las baterías en una batería nueva. Sí, y podemos separarla para que sea mucho más modular. Claro. Funcionará bien para un Tesla, pero en nuestras circunstancias es muy diferente. Es genial. ¿Tienes solo un par de guantes? Sí, por desgracia. Me voy. Empezaremos a abrirla. Es una gran lata. Sí. No hagan esto en sus casas. Ok, ¿listos? Todavía no. Hay que probar. Después de la pausa, veremos las baterías. Esperen. No, miren. Bienvenidos otra vez. Ahora verán la batería de Tesla desarmada, creo. Es más trabajo del que esperábamos. No. Lo sé. Todo lo demás fue más fácil. Sí. Es todo seguro. Una vez más, no toquen nada naranja y ahora podemos empezar a desarmar la batería. Ahora sabemos con qué trabajamos y podemos reconfigurarla para el Cougar. Sí. Sí. En la parte del frente está el sistema de gestión de la batería y aquí están los contactores. Cuando subes al auto y lo enciendes, escuchas un clic en la parte trasera. Son estos dos contactores cerrándose. Así es como funciona, ¿no? Sí, exacto. Con la corriente. Sí. Sí, así es como el alto voltaje se distribuye al resto del auto. Y hablaste de 7,000 baterías. Sí, 7,000 celdas individuales. Para mí, las 7,000 baterías pequeñas tienen forma de C. Bueno, acá tenemos una celda individual y es una tecnología interesante. Todas las celdas están conectadas con aluminio o acero inoxidable arriba. Pero, si miran en detalle, tienen un pequeño fusible y es como si tomaran cada celda y le colocaran una pequeña pieza de alambre soldado en la parte superior. Así es como se conecta al sistema. También pueden fundirse como una conexión fusible. Si muere una celda, queda fuera del sistema. Y una de las razones por la que los Tesla pueden durar más tiempo es porque están pensadas para 10, 15 o 20 años. Eso duran. Y es porque tienen muchas baterías y son redundantes. Y es por eso que si se agota una celda, queda fuera del sistema con esa conexión fusible. Entonces, esa es una de las cosas con las que tienen que lidiar. La otra es de la que tanto hablamos, de la gestión de los fluidos y la temperatura y de mantener las celdas en una temperatura amigable. Si miran aquí, es donde están unidas las pequeñas mangueras. Y eso es lo que se filtra por el sistema. Y si observan esto dorado alrededor de la unidad con apariencia de caja para guardar joyas, ahí es por donde pasan los fluidos y se puede ver ese líquido azul que se derramó. De la otra cuestión de la que también hablamos un poco es del sistema de gestión de la batería. Es muy interesante porque, otra vez, hay muchos sistemas redundantes. Estos cables que salen del módulo de gestión de la batería van por alrededor y miden diferentes niveles y la vida útil y el estado de cada una de las celdas. Y esta se reporta otra vez, por este cable, al sistema principal de gestión de la batería. Y eso pasa con las 7000 celdas. Esta computadora dice, oh, ¿cómo están? ¿Cómo están por allá? ¿Bien y por allá? Y todo eso para mantenerlas contentas y mantener los niveles. Así que es muy interesante. Sí. En fin, es una tecnología muy limpia y es una ventana al futuro. Sí. Sí.